Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de dibujo. Pues bueno, para este curso vamos a necesitar estas herramientas y estos materiales. Primero vamos a necesitar un soporte, un soporte que sea liso, que cuando tú rayes no se vean líneas, no se vean nada de cosas aquí. Porque si hacemos en una mesa normal capaz que se vea una línea, alguna cosa. Si tienes una superficie, por ejemplo, vas a dibujar encima de un vidrio, está excelente. Pero si no lo tienes, este de aquí puede servir mucho. Este de aquí tiene, es una planchita de Playboard, como tú la ves. Y esta planchita tiene aquí, desde aquí para acá, tiene 70 centímetros. 70 centímetros y de aquí, si ven, de aquí, de aquí de la punta hasta acá, tiene 50. Entonces esta planchita nos va a servir muchísimo al rato de empezar a dibujar. Importantísimo esta planchita. Inclusive la puedes llevar a cualquier lado, puede estar en tu casa, en tu cama dibujando. O puedes llevarla, no sé, a un campo abierto y poner aquí la hojita y estar tranquilamente dibujando. También vamos a utilizar esta de aquí, que son... Que son unas resmas A3, ¿sí? Unas hojitas A3, indispensable para comenzar a dibujar. Yo he comprado algunas. Vienen aquí, creo que unas 50 hojas. Así mismo compren algunas para que tengan y estemos seteando sus trabajos. También es indispensable comprar este de aquí, que sería este de aquí, ¿sí? Esto de aquí sería una carpeta donde ustedes pueden tener, pues, sus trabajos. ¿Sí? Ahí sí, una carpeta A3. Así mismo. Bueno, y ahora sí vamos con los lápices, los lapiceros. Para eso vamos a utilizar estos lapiceros. Vamos a utilizar un lápiz... Un lápiz HB para... Para lo que es boceto rápido. Un lápiz HB. Un sacapuntas. Que venga con su lápiz. También vamos a utilizar un borrador. Un borrador de queso. Y un borrador de tinta. ¿Sí? Esto es lo básico que vamos a utilizar. De ahí vamos a seguir, pues, practicando. Y vamos a utilizar este de aquí, que es buenísimo. Me encanta a mí para que empiecen a dibujar. Este es el famoso lápiz de carpintero. Lápiz de grafito. ¿Sí? Pueden conseguirlo en... En alguna papelería. Ahí, por lo general, están vendiendo este. Bueno. También vamos a utilizar esto de aquí. Esto de aquí son esferográficos. Vamos a utilizar... Los colores rojo... Verde... Negro y azul. Si es que no tuvieran verde, pues, no importa. Con tal de que tengan unos lapiceros, pueden ser de cualquier marca. No importa eso. También vamos a utilizar esto de aquí. Que es una... ¿Cómo se dice? Lapicera de colores. Lápices de colores. Estos son acuarelables. Así que... Si es que tienen acuarelables geniales y no los tienen, pues, no importa. Con esto vamos a arrancar. Y también vamos a utilizar, más adelante, este de aquí que vendría a ser nuestro famoso carboncillo. ¿Sí? Este carboncillo, este sí lo vamos a utilizar bastante. Un carboncillo muy ideal para hacer rostros, para comenzar a bocetear también. Bueno, también vamos a comenzar haciendo unas sepias. Les piden ahí en la papelería unas sepias que les den. Aquí hay de varios colores las sepias, ¿no? Yo siempre recomiendo a mis estudiantes, pues, tener una variedad de tonos. Por ejemplo, este es un poco más lila. Este es un poco más clarito. Si pueden ver la punta. Pueden ver la punta ahí. Exactamente. Ahí se puede ver la punta, ¿sí? Entonces, estas sepias son muy ideales para hacer los trabajos. Nada, y con eso, pues, nos despedimos. Empezamos el curso de dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!